El tiro es justo ahí ¿Vos sabés qué? ¡Ojo! ¡Que le abran la tranquera a los caballos! ¡¿Sabés que está ahí abajo?! ¡Claro! ¡¿A dónde vi? Bueno, La Nación está mostrando fuego No sé si fue la Cuatro de la Torre No sé si fue la Cuatro de la Torre ¡Vamos! Ahora me fijo si lo pueden ver el otro chico ¡Ah! Seguimos moviendo, hacemos la evacuación acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Será el camino a mano ¡Vamos!